En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... Podremos convertirnos en Endermans Este es el rey malvado Enderman Y quiere destruir el mundo Así que nuestra misión es abrir este portal especial Y convertirnos en todos los nuevos Endermans Como el Enderman de hielo, fuego, agua, plantas y hasta místicos Comenta la palabra Enderman y deja tu like Con 100.000 likes, Marian muy feliz Y grabaré más videos de Minecraft Además, suscríbete para llegar a los 7 millones Y es todo Chicos, espero que estén preparados Porque el día de hoy les tengo una super misión especial Para salvar el universo ¿Cómo así? No, yo no quiero salvar el universo ¿Cómo no? O sea, mira esto ¡Ah! ¡Dani! ¿Dónde se fue? ¡Hermano, hermano! ¿En serio? ¡Hermano, hermano! ¿Aquí, hermano? Hermano, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Ya somos latinos, hermano Y uno le tiene miedo a estas cosas bien altotas ¡Ah! ¡ sürg werde! ¡Sigo, sigo! ¡Tirás una mancha detrás, hermano! ¡Ya! ¿Acá es Cervo? ¿Y Pancrasio? Te tiro, te tiro el imbécil Bueno, ni modo ¡Cómo pueden ver, chicos! ¡Me puedo convertir en Enderman con tan son...! Dios, ¿no sabes qué mejor les muestro antes? ¡Miren, chicos! ¡Esto de aquí es algo muy especial! ¡Tirate, Pancrasio! ¡Ahí abajo! ¿Seguro o...? Sí, también tú, Dani Métete Ahí, vale Esto que están viendo aquí Es un portal de generaciones de Enderman, hermano Es un súper portal, ¿vale? Está potenciado con almas de Enderman De hecho, si se dan cuenta por aquí Aquí está el alma de un Enderman normal Este de aquí, ¿vale? Sí Este de aquí Ya ve, no me acostumbró Vale, y estos de aquí son otros tipos de Endermans Que tenemos que encontrar, asesinar Y chuparles el alma el día de hoy Ahí está, este Oigan, el cofre Está gordito, está reondito Parece Pikachu, pero bueno Hay un montón de Endermans por aquí ¿Y este de acá, el cofre? Perro, mío Vale Este portal de aquí, chicos Entonces lo tendremos que encender Para poder encontrar al dios mítico ¡Enderman malvado! Sí, está muy largo su nombre Me lo inventé Entonces es un dios malvado Enderman mítico, asesino Yo lo he echado, Macracio Necesitamos los... Ya se encendió No, pero eso es solo la palanca para salir, hermano Pero bueno Espero que hayan entendido Y por cierto Para conseguir las almas de los Endermans Solo hay que matarlo Así que yo maté a unos cuantos Y mira ¡Dios mío! ¡Dios, me bajas de vida, imbécil! ¡Mancracio, aguas! ¡Aguas con el elevador, hermano! Bueno Bueno, aquí si miras para abajo Te vas para abajo Y si miras para arriba Te vas para arriba, ¿ya viste? ¡Ay, qué bueno! Y ahora con un poder como el mío de Enderman Puedo... ...le transportarme, hermano ¡Me siguen! ¡Mátalo, Macracio! ¡Mancracia, calma! ¡Ay, cabrón! ¡Me te transporté un montón! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Hola, Macracio! Vale Con el poder de Enderman Podemos viajar a cualquier lugar Nomás quiero conseguirle a ustedes el suyo Ahora, en teoría debería haber... Mira, aquí hay un Enderman ¡Mátalo, Macracio! ¡Mátalo, golpes! Aquí hay uno ¡No, no! ¡No! ¡Este de aquí, imbécil! ¡Muere! ¡Muere! Mátalo, mátalo, mátalo ¿Viste, viste, viste que te soltó? ¿Viste lo que te soltó? Te soltó un cristal morado ¡Eso, eso, eso! Ese cristal es como un trozo de alma, ¿vale? Si juntas cuatro Puedes convertirte en uno de ellos Por ejemplo, acá hay más Endermans Mira, maten un montón ¡Les voy a ayudar! ¡Toma! ¡Ah! ¡Este de aquí! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Esa apareció! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Maten Endermans! ¡Ay, su madre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Este está muerto! Ese güey era muy bueno, ¿eh? Vale, maten a todos los que puedan Y hay que conseguirle sus Endermans a ustedes ¡Dios mío, es buenísimo este! ¡Muere! ¡Pero a mí no! ¡Dios mío, morir! ¡No! Ahora, chicos, que ya tienen su poder de Enderman Llegó el momento de buscar Más Endermans Pero ahora diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, en esta aldea A lo mejor nos encontramos alguno ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Eh! ¡Andani, ¿verdad? Eres tú, eres tú Ah, ¿verdad que es muy difícil, hermano? Vale, pónganse su poder de Enderman ¡Ah! ¡Y se va, joder! Y teletranspórtense a la aldea, hermano Y ahí está, mira ¡Hola, aldeanos! ¿Cómo andamos? ¡Malches, chilvio! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay uno diferente, vale! Llegó el momento ¡Muere, maldito! ¿Este qué hace, por cierto? Este está alto No sé, pero está bien feo A ver, haz tu ataque Haz algo ¡Oh, madre! ¡Qué rata asquerosa, hermano! Mira, me soltó este líquido raro Y soltó esto, mira Puedes dar mi cosa ¡Eso! ¡Ah, perro, cristales! Espérate, ¿esto es? ¡Qué maletro! ¡Oh, es un Enderman troll! ¡Qué pedo! ¡Ah, ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá, acá, acá! ¿Está el troll? Hay que conseguir cuatro Para poder convertirnos en el hermano ¡Mátenlo! ¡Mátenlo al maldito! ¡Arigá, arigá, arigá! ¡Ya para carrerito! ¡Cámbra al canal! ¡A la madre! ¡Más cabrones! Yo voy a matar al trollcito ¡Muere! ¡Hay un gato! ¡No, gatito, muévete! ¡No, gato! Ahí está Me falta un troll más Y consigo su poder ¡Ah, cualito asqueroso, Pancracio! Me falta un troll más Y ya consigo su poder, güey Nada más que Los que tengo miedo son ¡A mí! Es que lo mató el de fuego, Pancracio ¡No! ¡Ah, chicos, acá está! ¡Mira! Ahí está, vale Necesitamos matar al de fuego Y al de... ¿Dónde está el de fuego? ¡El de hielo! Pero estaba el de fuego por aquí ¿Dónde se fue? Ya lo maté Me congela, me congela ¡El maldito rato! ¡Carriente, Pancracio, como siempre! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me muero, me muero! Me está muriendo Me está muriendo ¡Ay, joya! Vale, hay que encontrar un trollcito más, hermano Me falta solo una gema de ellos Y me puedo convertir en... ¿Acá hay otro de fuego? ¿Dónde? Allá ¡Dios mío, está el... Espérate ¡Muerte el transporte y así ataquen! ¡Quémenlo! Digo, quémenlo ¡Cómalo! ¡Muere! ¡Préndele más fuego! Vale, está fácil de matar ¡Un trollcito más, hermano! ¿Otro qué? ¡Otro de fuego! ¡Otro de fuego! Vale, me teletransporto ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, abajo! ¡Muere! ¡Mátelo! ¡Dios mío, me quemó, hermanos! Hoy voy a morir, ¿eh? Creo que voy a morir No veo nada ¡Ahí está! Lo maté Lo maté, pero no veo nada ¡Toy a dos corazones! ¡Toy un corazón! Cuidado, hermano ¡Te pago! Gracias Ahí está el último troll Que me falta, hermano Para conseguir la maldita cosa esta ¡Toma, desgraciado! ¡Muerte! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muerte! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está Vale, y ahora con esto Puedo craftear su alma Y tenemos ¡La transformación! ¿Por qué? ¡Socó a otro troll! ¡No, espérate, maldito! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! Aguádate, carnal Aguádate, mi asalto Para saber que somos nosotros Hay que saber ¡Uy! Hay un portal allá, güey Abandonado Como tú, Dani A ver, vamos a ver El poder este con el aldeano ¡Ay! Espérate, me puse a traer con él Bueno, está bonito Hay otro de hielo por allá, eh ¿Será que lo matan? ¡Mío! ¡Muere! A ver, lo voy a atacar Con mi poder de troll, hermano Ahí tiene ¡A ver, ponga al troll! ¡Ya! Me fallé No puede ser A ver, esta cosa es para rellenar Vale, sí Con las botellas podemos rellenar Nuestro inventario Nuestro... Buenísima, gracias Vale, en teoría Este poder hay que entregarlo Ahí a la torre ¿Me matas al Enderman? Me miró mal Me miró muy mal Comprendo, vale Miren, pónganse su poder de Enderman Y apúnten a la torre más alta Vale, ahí click ¡Bum! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! No, voy a morirme aquí este paso, hermano Ahí está, llega la ciudad ¿Dónde estoy? ¿Dónde están? Yo ya estoy en la ciudad, hermanos Aquí Tenemos que entregar el alma del Enderman Y ahora solo tenemos que poner el alma en su lugar ¿Cuál es esta? Es este de aquí ¡A ver, lo hice! Ahí está, ¿vieron? Está bien feo Estoy arreglando, estoy arreglando Ahí está otro ojito, güey Vale, vamos bien, vamos bien Ya casi obtenemos también el de fuego Solo nos falta uno solo Así que podríamos ir aprovechando eso El de hielo Ahora me faltan dos, pero ahí vamos, ¿sabes? Ahora Ah, espérate Acá hay cofres también, ¿no? ¡Ah, mira, madera! ¡Ah, huevo! ¡Palos y madera! ¿Y acá? ¡No me sale crafteo! ¡Mi amor! ¡Vaya! Voy a intentar con el poder del Enderman, hermano Ah, sí, es cierto Ahí está Oye, si te metes con el Enderman en un pozo de esos, ¿te mueres? Eh, a ver No te hace daño ¡Ah, perro! Vale, curiosidades muy curiosas, vale Le cierra el portal por aquí ¡Ayuda! ¿Cómo no? ¡No, no, no, no! Ay, no puedo No, no puedo cerrarlo, güey Vale, ni modo Ya quédense para que abra Ahí está Vale Y ahora vamos hacia... Ya, yo qué sé ¿Están viendo lo que está ahí arriba, chicos? Es una ciudad mágica rara, güey Ahora con el poder ¡Ey, chicos! Acá hay otro de fuego ¿Otro de fuego? Me falta solo uno para conseguir... Ah, vale Acá está, mira Y ahora... ¡Muere! ¡Ya! Y ahora lo de espada ¡Ah, me quemó, Dios mío! ¡Maldito asqueroso! ¡No me pegues a mí! ¡No me pegues a los espadasos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Perfecto, tengo su alma ¡Acá hay otro de hielo! ¡Me convierto en el de fuego! ¡No manches! Si te pego, ¿te quemo? No De hecho, te acaricia Ay, cabrón, murió el Dani Ahí está el de fuego Digo, el de hielo Podemos aprovechar, ¿no? ¡Ataca, Pagracio! ¡Buenísima! ¡A la madre! ¡Fuego, toma! Oye, el de fuego Su poder está muy pedorro, ¿eh? ¡Ataca, Fueguito! ¡Ni lo quema, hermano! ¡Tarda un huevo en llegar! Bueno Ahí está, ahí está Es más efectivo tú matándolo, hermano Vale, solo nos faltará entonces Uno de hielo, hermano Y... Ahí está Y esperar al Dani a que vuelva Vale, chicos Pónganse su poder de Enderman ¿Pero ya? Tienen que atinarle, ¿vale? Apúntenle a la ciudad Su madre aquí abajo, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí está, lo hice! Ah, ¿ese eres tú, Dani? Ah, vale, 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 vale Ya lo hicimos, tú puedes, Pagracio ¡Pagra, vente! Uy, lo perdí, hermano ¿Dónde? ¡Ah! ¡Me caí! Dani y yo ya estamos en la entrada, hermano ¡Oh! ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué onda? Vale, aquí no sé ¿Verdad que no tengo...? ¡Oh, un cofre! ¡Uy, armadura y pico! ¡No, manchi! ¡Me sale de crafteo! ¡Vamos, guacha, guacha, guacha! ¿Qué? Mira lo que hay acá Es una cosa delgada y verde ¡Uy, la madre, güey! ¿Delgada y verde? ¡Ah! ¡Ah! Hay como unas palancas por acá ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Trago la peste! ¡Tiene un prisionero! Ese es el... ¡Eh, aguas, pa' que era! Se está atacando el cozo verde ¡Ah, está pidiendo ayuda este Enderman! A lo mejor es bueno ¡Dámela, dámela, dámela! Vale, ¿este cómo se llama? Scourge Debe ser de veneno este desgraciado ¡Aquí hay más! A ver qué hay en este cofre ¡Uy, una vela! Vale, mientras ustedes mueren Yo me acomodo la velita ¿Cómo? ¡Aquí hay cuatro! ¡Eh, aquí no puedo construir! Botella de veneno ¡Uy! ¡Hala madre, Pancracio! ¿Ya viste esta cosa? ¡Eh, no, no, no! ¡Muévete, muévete! ¿Qué pasó? ¡Pancracio! ¡A la torre principal! ¿De dónde vinimos? ¿A la torre principal? A ver... ¡Aguas a mí! ¡Ah, no, mira! ¡Ah, vale! ¡Ah, qué angusto, güey! Vale, vale, vámonos de aquí entonces Adiós, chavales, que les vaya bien ¡Adiós, adiós! ¡Ahora, ahí te abro! ¡Vámonos! Vale, mínimo podemos venir y volver Venir e ir Sí ¿Para que hay una subida? A ver si hay algo por acá Buenas, ¿cómo andamos? ¡Uy, una palanca! ¡Ah! ¡Oh, ¿será que liberé al Enderman? ¡Sí, quedó libre! Me lo quedo, me quedo esto de aquí Vale, ¿dónde está el desgraciado? Estoy vivo, vale ¿Y al Enderman que salvamos? A ver, tiene una flechita, güey Hola, carnal ¿Y ahora qué hacemos con él o qué? Hay que matarlo, eh ¡Vámonos, hijo! Hay que matarlo No, creo que es bueno, ¿no? Porque lo liberamos ¡Vámonos, dice el portal de nosotros! A lo mejor ¡Eh, hay uno malo ahí! ¡Ataquen! ¡Solo me falta un alma! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, se fue! ¡No, espérate, me falta un alma! ¡Me falta un alma nada más! ¡La tengo, la tengo! ¡Rápido, portal, llévame! ¡Lévame, corre, corre! ¡Llévame, portal! ¡Pújale, pújale, pújale! ¡Ahí está! ¡Ah, aquí está mi carnal! ¿Qué hago contigo, güey? ¿Y tú qué haces, baboso? ¡Dame algo! No hace nada, güey Espérate, pero a lo mejor ya puedo craftear el otro Enderman de acá Este de aquí Agarramos cuatro Lo juntamos Y tenemos el Enderman este El que nos atacó allá, güey Está bien feo Tú también, güey Vale, y ahora puedo Deja como inventar ¡Ah, espérate, también! ¡Eh! ¡Eh, también obtengo el de aquí! ¡El de este baboso! Mira, o sea Sí, por salvarlo me lo dio, creo, en el inventario ¿Y este qué hace, a ver? ¿Y este qué poder tiene? No sé, no hace nada, creo ¿Ven que hago algo? ¡Oh, güey! ¡Aventándalo, no! ¿Cómo que hago? ¡Ah, saca hierba! ¿Y yo para qué? ¿Y yo para qué? También hay güeyes en mi colonia Que en mi barrio que hacen eso, hermano Pero nomás saca plantitas Yo para qué quiero estar cochinada ¿Y el verde este? ¡Ah, perro! ¡Toma, toma! No hace nada, ¿verdad? Vete, vamos a meterlo Vamos a meterlo allá arriba Aguanta ¡Permiso! Vete, voy a retransportarme Con mi poder de Enderman No se puede, hermano Ahí está, lo adivinaste Ya lo adiviné Él no se puede Vale, este Enderman con fuego Es el de aquí, ¿no? Vale, tenemos el segundo o tercero Vale, se llena el portal ¡Qué rica animación! Vale, el de aquí no lo tenemos El de planta, ¿cuál es, güey? Es este, ¿no? Ahí está, el de planta Vale, perfecto Y el otro, y el otro El de calavera Y el de calabaza, calavera ¿Este dónde va? Está flaquito, güey Este, yo creo, ¿eh? ¿Cuál? Yo lo veo cabezón No, pero este no se parece en nada No, no es No, no es Este de acá, ¿este? Este de aquí A ver, quítate Ah, vale, este sí es Ese, sí, sí Vale, y ahora solo nos falta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos faltan seis No, siete Sí, siete Acómodo Eh, mira, tengo un regalo por ustedes Hay que conseguir No, ¿saben qué regalo sí les voy a dar? Toma, toma, toma Para que tú te puedas transformar En el de las flores Y tú te transformes en el de fuego, ¿vale? Te queda bien el de fuego Estoy a una sola gema De conseguir el de hielo Hay que aprovechar Atrapada, atrapada, atrapada Ay, no, estoy floreciendo Vámonos de aquí, hermano Vámonos de aquí Miren, aquí está otro de hielo, hermano Hermano What the fuck El poder del de fuego está asqueroso, hermano No hace nada, míralo Vale, ese tardó What? Uy, lo quemé Hiciste con un toro Eh, dámelo, dámelo Solo me falta ese, güey Y ahora puedo transformarme En el enderman de hielo Toma Oye, pero a ti no te congela, güey Creo que eso no congela No, pero si que va A ver, usa tu poder de platas aquí Contra pancracio Ay, pancracio Atrapada, mira Ah, me muero, me muero No hace nada Hay que probarlo con mobs normales Oye, algo, o el zombie Ah, mira, que hay un zombie Oh ¿Qué hizo? No sé qué hizo, güey Lo florecí Pero mira, te regalo esto Mira, encontré ese güey Ay, qué asco Y lo mata Eh, atácalo con tu poder, es verdad A ver si hace algo No hace nada, hermano Échale flores Échale flores Dios mío, qué basura eres, hermano Vale, ya lo mataste Vale, ahora sí Voy a tirarme una de estas Para llenar mi barra de enderman de la derecha Vale, una más Ahí está, gracias Y ahora, me doy cuenta Que esto de aquí parece como un camino, ¿no? Eh, para atrás tienes un zombie con oro atrás Sí, sí, sí Para que prueben los joderes, ¿no? Los joder Joder Los joderes Los poderes Oye, toma Ahí está, lo congelé Vale, y ahora lo veneno Ahí está Y yo lo florezco Sí, lo floreces ¿Hurió? Vale, pero no da nada Ah, pobrecito Ahora, esto de aquí me da la impresión como que es un camino Porque mira cómo va arrasando por todo el planetita Por todo el mundo Entonces yo creo que sería bueno que lo siguiéramos, ¿no? Ah, bueno, de hecho ahí Está larguísimo Ahí está ¿Oís donde estábamos antes? No, eso es diferente Eso es diferente, ¿eh? Es un castigo ¡Ah, perro! ¡Nice! Vale, te pensé A ver si no me mato, güey En el intento veo ¡Fua! ¡A la madre! Estoy hasta arriba Amigos, parca Solo sé qué sea Ya bajé, ya bajé Aguas, los espero Amigos, no sé qué hay aquí Hay unas escalelotas bien altas Ahí está Parkour, parkour Dios, ¿quién sube estas escaleras, hermano? Hay de doble escalón ¡No manches! Aquí no hay nada Hay que rodearlo, güey Vengan por acá Síganme por acá atrás, por acá A lo mejor por acá está la entrada ¡Aló! ¡Aquí! Hola Bueno, no es entrada Pero... No, tampoco Pero hay una palanca aquí, ¿eh? A lo mejor nos sigue para el rato A ver, ¿podemos ir por acá? ¿Por aquí nos tiramos? ¿Al otro lado? No sé, hermano En algún lado tiene que haber una entrada Dos horas después ¡Hermanos! ¡Aquí! ¡Abajo hay un güey! Vale, aquí No tiene patas ¡Hola, güey! ¡Uy, envenenó! ¡Mi bombita! A ver, lo voy a congelar Para que no se mueva ¡Adiós! ¿Se encontró la entrada? Ya, pero en Pancrasio Encontramos un güey nuevo ¡Y un cofre! ¡Ay, yo también encontré un cofre! ¡Toma! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Ahí está ¿Y esto qué trae? ¡Dios! ¡Pancrasio! ¡Toma, dale un regalo! ¡No, pero aquí está la entrada! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya me muero! ¡No, Pancrasio! ¡No, Maxi! ¡Mátalo una poción! ¡Wey! ¡Acá hay otros babosos! Además de ustedes No, mira Ahí hay uno al fondo Y... Yo también voy a morir, ¿eh? ¡Uy! Estoy anabado ¿Cuánto dura esta poción? ¿Cómo lo veo? ¡Ay! ¡Me salvé! ¡A huevo! Ok, tengo la gema de Raid Creo que es una bruja Es como una brujita, güey Hay que matar a tres más Mira, ahí hay alguien Y salvar al Enderman que está ahí encerrado Porque hay una palanca ahí arriba ¿Se acuerdan la que vimos? Ah, uh, pero está bien arriba Sí, vas a subirte a salvarlo Vale, hay que congelar ese güey Para que no se mueva Ahí está Y ahora ¿Quién es el que está aquí? ¡Ay, tú! ¡Es el diablo! ¡Tienen pescaditos! ¡Hola, carnal! ¿Cómo andamos? Te voy a llamar, Nemo Vale, mátalo, Dani ¿Tú puedes? ¡Mátalo, muerto! ¡A la madre! Toma ¡Hay uno más! Vale, con este ya conseguimos Para convertirnos en este desgraciado Uy, no, no, no No me dispares Ahí está ¡Muere! Vale, lo tengo Toma Me venenó, me venenó, me venenó Tengo... ¡Ah! ¡Tírme sus quemas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me embarazan! Vale, ya, ya tengo el poder de estos ¡Muere! ¡Ay, qué feo! Permisito Pero una espada ¡Eh, un casco! Necesito un casco Ahí está, gracias ¿Y aquí no hay nada? ¡Abajo, chicos! Uy, acá hay algo, eh Espérate, voy a agarrar mi pico ¡Ah! No podemos romper aquí, güey ¡Qué basura! Pero aquí está la palanca ¡Ah! Para abrir, para descubrir Para salvarlo ¿Esta? Vale, Pancracio Llegó el momento de que me agarre la palanca Ok Perfecto Ahora bajen Hay que salvar al güey Ese vato nos va a llevar al teletransportador como el otro ¿Se acuerdan? Ah, sí, cierto Sí, cierto ¿Qué es eso? A ver, aquí estoy Te vine a salvar, princesa ¡Eres libre! ¡Corre! ¡Corre, Juanito! ¡Ya sigue tus sueños, Juan! Voy a matar a esa bestia rara Ahí congelo Y la congelo Vale, está subiendo las escaleras, hermano Voy con él Vale ¡Ah! Aquí está el teletransportador, güey Vale, yo los dejo de una vez ¡Vámonos! Cualquiera ¡Ahí está! Gracias, Cardal, por ese bonito viaje Y por este podercito que me acabas de dar Muchas gracias Vale, tenemos de poderes nuevos para entregarle al templo Al portal Este de aquí, que es el de la bruja, hermano ¡Chut, güey! ¡Oh! ¿De dónde te escapaste? Tiene las esposas puestas No sé, hermano Algún hombre, no sé Que me quiso casar Pancracio Se murió, Pancracio Bueno Y también tenemos el hidro, hermano Que tengo pececitos flotando alrededor mío Tengo ¿Y si casi tú? Qué bonito No sé A ver, te voy a hacer clic derecho ¡Oh! ¡Ah! No sé No me moja No sé Ah, me da respiración acuática, eh Pero nada más, creo O igual puedo hacer algo malo con los mobs No tengo idea, hermano ¿Los conviertes en agua? No tengo idea A lo mejor los ahogo a los mobs Pero ustedes no Porque me caen bien a veces Vale, ahora sí ¿Dónde van estos mobs? El de agua Tiene como una cosita a la derecha Este va aquí Vale, activamos el de agua Y ahí está Se va llenando Que anda pancracio El otro es de agua Bueno, acá No hace nada Y este Acá ese se ve Tiene la forma, hermano A ver ¿Qué tienes? Lo ponemos Y ahora nos faltan bien poquitos, güey Falta este que tiene cabeza de hongo Este que parece Pikachu O un Poe, sí Está raro Este que ¿Qué es esto, hermano? Una tetera Es una tetera ¿Una tetera? Sí, a ver Uno, dos, tres Cuatro con este huevo Este parece un huevo, literalmente Y cinco Solo nos faltan cinco Que este güey no lo entiendo Parece... No sé qué es esa cosa Toma, güey, te regalo esto Ay, Dios mío, me cayó a mí Mira, aquí cae un troll, hermano Primero voy a probar nuestra nueva habilidad Y ahorita vamos al castillo Que está ya flotando, ¿vale? Aguántenme Bueno, tal vez Está muy feo el Shender, hermano Sí, la verdad es que ahí ¿Por qué no te han encerrado, hermano? ¡Oh, se lo pujo! ¡Ah, si haces algo! Mira, así funciona ¡Ah, este perro! ¡Oh, perro! Si haces algo Vale, te regalo el de agua, Dani ¡Mátalo! ¡Mátalo! Te regalo el de agua, güey Y a ti, pancada Te regalo de mientras El de veneno, ¿vale? Lo quiero usar Y el troll también Para que no me ocupe espacio Entonces voy a ponerme esto por aquí Esto aquí así Agua, madera Y espada de hierro y un pico Vale, perfecto Ahora sí ¡Vamos, Asile adelante, chavales! Tenemos que llegar ahí arriba, ¿vale? Primero nos teletransportamos acá A esta montaña Y ahora ¡Allá! Vale, sí llegué Estoy en la ventana Ahora, ¿cuál es la entrada? Aquí, güey, qué miedo ¿Ve por acá? A la izquierda Aquí ¡Ah, encontré el teletransportador! ¡Ah, la madre! ¡Es el güey que tiene la forma de tetera! ¡Lanza rayos! ¡Vale, muere! ¿Dónde estás, Silvio? Espérense, ya voy con ustedes Estoy matándolo ¡Ah, te veo! Este güey se ve potente, ¿eh? Vale, conseguí su cochinada Voy a mover eso por acá Ahí está Es como una estrella ¿Ok? Se llama místico Mira, mira Ahí está el portal, güey Para desbloquearlo ahorita Pero primero vamos a conseguir Acá está, acá está Acá es donde se rescata, hermano Acá hay un cofre también A ver ¡Pero! ¿What the fuck es eso? Esto es vida Es una zanahoria ¡Una posibilidad de fuerza! ¡Hala! ¿Para que están, doctor Silvina? ¡Mata ese, mata ese! Es el místico que me atacó hace rato Vale, lo congelo, lo congelo ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Que le dé roña! Ahora, matelo Aguas porque lanzas rayos, güey Y bajan un huevo Me bajó la mitad de vida Ahora, este de aquí ¡Ay! Parece una tortuga Vale, dice Hell Hay que encontrar la palanca Y matar a dos más de los místicos Acá están a la izquierda todos ¡Hola! ¡Ah, la madre! ¡Que hay otro! ¡Poder de hielo! Ahí está, lo congelé Atacamos Ahí está, maté a otro ¡Me lanzó el rayo! ¡De veneno! Ahí está, vale Ya tengo para transformarme en este, güey Este se ve chido Lo voy a hacer de una vez ¡Tengo el ender místico! ¿Puedo volar? ¡Ah, no, no puede! ¡Ah, no! Ah, bueno, a ti no te hace nada Pero mira, puedo cargar el rayo así O sea, puedo hacerlo ¡Ah, Kamehameha! ¡Ostras, me agarro, güey! Se ve rico, güey Vale, mira, aquí hay una mesa de crafteo A Pancrasio le gustaría eso Y aquí hay un cofre Poción de regeneración Flechas Aspecto ignio Vale, la palanca debe estar acá, ¿no? ¿Dijiste? ¿Aquí arriba? Acá hay otro ¡Ah, muere, desgraciado! Ahí está, no sé si le baja mucho Espérate, que te ha dado un ratito a encargar ¡Ahí está! ¡Poder de lucecitas! Dios mío, espérate que como que está difícil lo de apuntar ¡Muere! Le esquivo ¡Au, no le esquivé! ¡Muere! ¡Qué maldito! ¿Cuánto...? Ahí está, perfecto Y ahora presionamos la palanquita Ahí está Y ahora debe estar libre el güey de acá, ¿no? Sí, ya está libre Espérate, hay otro güey ahí ¡Muere! ¡Oh, ya le he ido! No le di, güey Espérate, hay un malvado allá ¡Toma! No tenía nada de alcance de esto, hermano ¡Ay, qué guapo! ¡Hermano! El tortuguita empezó como... Se volvió una rueda Y se fue ¡Es como el rayo McQueen! ¡Agarra a vos, McQueen! ¡Míralo! ¡Se está yendo! ¡Vamos con él! ¡Ah, aguas! ¡Ah, poder del rayito! ¡No! ¡Ahí está! Vale, somos libres ¡Ay, por gracia, no! Vale, chicos Al menos conseguimos el poder del nuevo Enderman Que se llama Charger, vale Este me llamó la atención Porque se ve bien chido cuando usó su poder A ver, a ver Le doy clic derecho ¡Era sí, soy una llanta! ¡Ya puedo participar en la Fórmula 1! Aparte me da velocidad, güey ¡Es que es horrible! ¡No, Pancracio! Pero hay que ir a entregar los dos Endermans Que conseguimos, Pancracio ¡Allá voy! ¡Bienvenido! ¡Soy como el rayo McQueen! Vale, ahora vamos para arriba Tengo que tirar una poción de estas de Enderman, hermano Necesito más vómito Ahí está, perfecto Ahí está, muchas gracias Y ahora... Llegué Este es el de acá, ¿verdad? Perfecto Lleguéramos ese Y ahora solo hay que llenar el de... El de la tetera El del mago, el del mago Ahí tienes tetera Vale, solo nos falta el de Pikachu El hongo raro Y este huevo Vale, el Pou No sé Ah, supongo que hay que seguir los caminos, ¿no? Solo faltan tres ojos Vale, perfecto Venga para acá, chavales Chavales Hemos llegado al último castillo Así que tiramos nuestra pocioncita para recargar Y ahora sí ¡Te pensé! Vale, estoy de aquí A ver Ahí, chavales Aquí ando Del otro lado del castillo Del otro lado, a ver No, man Ah, aquí te veo Aquí veo alguien Aquí veo alguien ¿Quién eres tú? Bueno ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andamos? Esta parece entrada, ¿no? Sí, no, parece A ver Ah, ¿qué pedo? Apareció uno dos ¿Qué es el último Sprite? ¿Quién es? No sé No manches Amigo, tiene a chefcito Toma, toma Ese chiquito Amigo, tiene a chefcito acá ¿A chefcito? Ahí tienes un chef Vale, voy para gracia Uy, un cofre Mejor no voy Uy, uy, uy No me lanzan puñetazos ¿Cómo? ¡A la madre! Como mi mamá Vale, poder motosierra ¡Poder coche! ¡Mueran todos! Vale, el poder de la llanta Está chido, ¿eh? Porque los vas atropellando Y les bajas vida ¡Muere! Se me acabó Vale, te congelo ¡Oh, oh, el alma! Vale, ¿cuántas almas tengo? Tengo tres almas de ellos Ahí está, lo congelamos ¿Conseguí su alma? Ahí está Buenísima, buenísima La crafteo No la agarré No la agarro Ahí está, me lo crafto ¿What? No lo agarré, hermano Me lo quitaron ¡Muere! ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, bueno, aquí está uno Me llevo esta Crafteo el alma Y tenemos el ender bestia A ver Ah, está horrible Parece un búfalo A ver, carnal Ahí viene otra A ver Bueno, pero este Le da su puño ¡Toma! ¡Toma, maldito! Oye, pues está macizo Hay que salvar al chefcito, güey Ahora, ¿por dónde va a estar La palanquita? Ni idea, pero aquí hay un cofre A ver Manzana dorada Eh, tengo un montón de hierro, ¿eh? Podemos hacer escudos O no sé, besarnos Lo primero que caiga Vale, eh, aquí hay un camino, ¿eh? ¡Ay, aquí hay otro, güey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este aguanta un montón, eh! ¡Lo empujo! ¡Dios, muerte! Ahí está ¡Ah! ¡Apareció! Ahí está apareciendo un huevo, ¿eh? Aguas ¡Chilio, la palanca! ¡La palanca! ¡Aquí está arriba! ¿Dónde? En la mera punta de la torre Estoy acelerando Modo llantita activado Buenas, ¿cómo andamos? ¡A la madre que hay uno! ¡Ya llegué! ¡A la madre que hay uno! Aquí, aquí, aquí Vale, la activamos Y ahora voy a salvar al chefcito ¡Adiós! ¡Chefcito, voy por ti! ¿Por dónde era, güey? Me perdí ¡Me perdí, hermano! ¡Adiós! ¡Ay, un cofre! ¡Es por otro lado! Vale, ya no tengo gasolina Espérate Ahí, me tiro ¿Es por acá? Cargamos Ahora sí, gasolina Ahí está, voy bajando Voy a salvar al chefcito, chavales Vale, llegué Veo No, aquí, vale ¿Qué onda, chefcito? ¡Avánzale, chefcito! Vale, me tiro esto ¡Ataquen ese, güey! No lo dejen pasar Ah, bueno, chefcito ¡Ah, fuerte! ¡Ah, no, te lo doy, güey! ¿Y el portal dónde está? ¡Protéjala, chef! Se fue, chefcito Aquí está ¡Muere, chefcito! ¡Oh, no puedo empujar! ¡Víralo, empujo! Ah, se fue No lo mates, cuidado Vale, pues vamos a meternos aquí, entonces ¡Adiós, chicos! Permisito ¡Ah, ahí está! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí, chavales! Vale, ya tengo el poder del chefcito Y es... ¿Qué hace? A ver ¡Oh, what! ¡Oh, la madre! ¿Puedo? Voy como succionando ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Los cagué Arregué Vale, ahora abrimos esto Y podemos poner en el portal Los últimos dos que nos faltan Y creo que falta uno, ¿no? Falta el huevo El Pikachu ese Pero este, güey Este, güey me gustó Porque como que succiona mobs A ver Este, este creo que va aquí, ¿no? Ah, no Este va aquí Ahí está, perfecto El bestia ¿Y el otro va acá? Y nos falta el que tiene forma de hongo, güey Ahí está Ah, sí, el champiñón El champiñón, güey ¿Y el champiñón dónde está? No tengo idea Será buscarlo, ¿no? Sí O es uno que ya tenemos No, ¿verdad? Ah, era ese Era el de hielo No lo había puesto Estoy inmenso Vale, lo activamos A la... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo creo, pancaracio Que no deberíamos meterlo Si dejara al Dani ahí, güey Sí, sí, sí Chicos, métanse Y si nos vamos de vacaciones Y si... Bueno, ahí le voy ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Bueno, está con su terreno Adiós, tienes que ver esto, mira Ahora que mandamos What the fuck El cielo, hermano Es como auroras Esto no me inspira confianza, ¿eh? Estamos en la dimensión Tranquilo, tranquilo No pasa nada Del dios místico Enderman Eso, Ender Mystic ¡Ah! ¡Oh, caray! ¿Qué es eso? ¡Tres, dios místico! Voy a teletransporto aquí arriba ¡Veneno! Uy, me morí ¡Ataquen, chavales! Oye, Dani Necesito que me eches un shot ¡Es mamadísimo! Necesito que me eches shots Toma, toma Ahí está Vale, primero ¡Ender Mystico! ¡Vale, dale, Edu! ¡Ya! Fallé No sé cómo hacer esto Fácil, hermano Con las flores, con las flores Ah, no, el poder de las flores Lo voy a apujar con este ¡Toma! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, Dayer Falunas! ¡Qué absorbe! ¡El que absorbe! ¡Toma! Ah, vale, el que chupa ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Chúpalo, chúpalo! Creo que le estoy chupando ¿Qué le estoy chupando? ¡Dale, dale! ¡No se olvida! ¡Le estoy gritando, hermano! ¡Arriba, Colombia, Argentina! ¡Cola, flores! ¡Cola, flores! ¡Arriba, Perú! ¡Pero, Perú! Vale, no hace nada el que chupa, hermano Creo, ¿eh? Vale, lo voy a envenenar Ahí está Ahora lo congelo Vale, perfecto ¿Murió? ¿Murió con el poder de la suerte? ¿Me suelta algo? ¡Oh, me suelto algo! ¿Qué es? ¡Hermano! ¡Ahora soy una princesa! ¡Cuántas veces! ¡Hombre acá, Chibio! ¡Mira cómo corro! ¿Tienes que ponerte ahí? ¿Toma qué es? ¡Ah, la madre! ¡Lo volvió! ¡Lo volvió! ¡Volvió a botar! ¡Recárguenme! ¡Recárguenme la energía! ¡Le voy a lanzar a su rayo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ah, desgraciado! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira con la flore! ¡Mira con la flore! ¡Se muere! ¡Ya casi se muere! ¡Lo estoy matando! ¡Le estoy dando! ¡No, me morí yo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Lo logré! ¡Y ahora va a soltar otra vez! ¡Va a soltar su...! ¡No! ¡Lo tienes, Pancracio! ¡Ah, huevo! ¡Bésame! ¡No, no lo invoques otra vez! ¡Vale, vámonos, vámonos! ¡Se lo derrotamos, hermano! ¡A la madre! ¡Lo hicimos, güey! Bueno, ahora podemos ir a matar a la dragona siendo un Ender gigante. ¡Ah, no le hago daño! ¡No le hago daño con las garritas, güey! ¡Pero sí con mi espada! ¡Toma! ¡A la dragona, hermano! ¡No, chicos! ¡Toma! ¡No escapes! No es cierto, bro. Es broma, hermano. Pero bueno, espero que les haya gustado. Puchi, puchi, pum. Si llegan hasta aquí, comenta... Yo qué sé... Cacahuate. No se me ocurre nada más, hermano. ¡Ese comenta rayo láser como este cabilleto así, pum! ¿Vale? Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Puchi, puchi, pum! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!